No sé qué día es hoy, pero hoy empiezo una nueva sección en mi canal, lo cual me da un poco de miedo porque nunca agregué una sección en mi canal, mi canal es todo random y nunca es como que agregué algo nuevo. Pero hace mucho tenía ganas de hacer esto, lo intenté hace un par de días y me fue como el culo, me fue como el culo porque me... Es algo que me pone muy sensible, ok. Grabé un video que he editado que daba de media hora y más, nunca grabé un video tan largo de mi vida, ni lo edité tanto. Y una vez que lo subo me salta como copyright, bloqueado en todos los países, en todos los dispositivos móviles. Dije, no me voy a rendir, esto no me va a ganar, yo voy a empezar mi sección nueva pero con otra cosa y acá estoy. Otra cosa, me salió un grano acá, o sea, ¿cómo te sale un grano acá? ¿Por qué motivo te sale un grano acá? O sea, no lo entiendo. Lo que voy a estar reaccionando ahora y por un tiempo es a un canal que sube videos muy interesantes, yo como saben, o capaz no saben, veo muchas estupideces en internet. No sé cómo llego a ver videos que veo, es un misterio de la vida, pero ahora en cuarentena peor, en cuarentena estoy viendo cosas increíbles. Pero esto es algo, no es algo tan desconocido, es algo que es normal de ver, capaz nunca lo vieron, pero es normal de ver. Porque el canal tiene videos con más de 12 millones de visitas, así que es algo normal de ver supongo. Pero si nunca lo vieron y si ya lo vieron y lo quieren ver conmigo, lo van a hacer. Voy a estar reaccionando a este canal, lo voy a dejar en la descripción si quieren ir a ver otros videos de ellos. Y está muy interesante, yo les voy a explicar brevemente de qué se trata esto. En este video, por ejemplo, agarran a un par de veganos, pero hay uno solo que no es vegano. Entonces tienen que adivinar entre todos ellos quién es el que está mintiendo. Y el que está mintiendo tiene que tratar de... Uy, yo soy malísima explicando. Bueno, y el que está mintiendo tiene que tratar de mentir bien para que no los descubran. Si las personas seleccionan a una persona que piensan que está mintiendo y no está mintiendo, todo el premio que es plata, mucha plata, se la lleva él. Y si adivinan bien quién está mintiendo, todo el grupo se lleva la plata. Y es muy interesante porque ustedes y yo vamos a estar tratando de adivinar también quién es el mentiroso. Y no quiero hablar más. Empezó a un gusto, no voy a succión, no voy a decir. Quiero decirles que me coincidieron muy buena en esto, así que capaz adivino al toque quién no es vegano. Les aviso nomás para no asustarlos ni nada raro. ¿Para qué mierda expliqué todo? O sea, para qué mierda... Capaz lo entiendan más con él, así que mejor. Ok, Brandon, ¿qué comiste para el almuerzo? Esta mañana tenía el trigo. El trigo de cero 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 de almundado y un poco de agua. ¿Qué mierda es el trigo sarraceno? Sarraceno, nunca comí eso en mi vida. Para que lo entiendan mejor, ellos se hacen las preguntas. Cada uno trata de descubrir quién no es el vegano. Creo que ya se ha entendido, estoy explicando más. ¿Quién come el trigo de cero 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 de cero? Que mirar de hacer el trigo saldrá el ser, ni siquiera sé cómo se llama. Y me siento que eso es una cosa normal, pero todo el mundo actuó como era una cosa rara. Seré honesto, comí todo con carne, tengo que, porque soy un vegano reciente. Yo he estado vegano por como 5 meses, es un desafío que hice para mí mismo. Tengo una pregunta, ¿cuáles son los restaurantes favoritos de ustedes? Si ustedes miran en el norte de Hollywood, es increíble, es un restaurante vegano cajano. Es un restaurante vegano. Oh, sí, sí. Yo he tomado a mi amiga Hannah, ella también es un youtuber grande. Todo lo que salió de su boca era súper rara. Brandon, ¿cuál es tu restaurante favorito? Es un restaurante vegano. Yo voy a hablar todo el tiempo. ¿Qué vas a...? Man, no. Este es dudoso. Este es muy dudoso. O sea, dudo que si seas vegano, te guste ir a Taco Bell. Taco Bell es un lugar donde hacen tacos, obviamente, pero es raro que siendo vegano te guste ir a Taco Bell. Puedes pedir, capaz, un taco vegano, pero no deben haber muchas opciones. Un vegano y muchos vegetarianos están muy en contra en estos lugares de comidas rápidas, por ejemplo McDonald's, porque estás financiando una compañía así. Y por más que no comas nada animal, por más que te pidas unas papas fritas o un aro de cebollas, muchas personas lo ven mal porque estás financiando eso. Entonces es raro que un vegano, porque los veganos son como más estrictos, le guste ir a Taco Bell. Taco Bell, Taco Bell. Puedo un Crunch Rat, pero traigo el queso y traigo unas papas. También traigo la crema y el queso. Se olvidó. Se olvidó que le saca la crema y el queso. Este puede estar mintiendo. Capaz dijo, uy, cierto que la crema y el queso no son veganos. Uy, qué difícil. ¿No usan los huevos en sus wraps? Espero que no. Sí, espero que no, porque entonces eso no sería vegano. ¡Bien ahí! No sé por qué viene a mí. No sé, no sé por qué siempre viene a mí, porque está diciendo cosas de incoherentes. No sé si es como la forma que veo, no veo como un vegano. ¿Por qué es todo aquí un vegano? ¿Cómo mierda lo usa un vegano? No sabía que los veganos tenían, como que hay un estereotipo de veganos. No lo sabía. Soy vegano porque en realidad me mudé aquí. Me sentí como, estaba como, ok, si me rompo, puedo seguir haciendo eso. Así que me desafío a mí, estoy en cinco meses y dije, ok, voy a seguir haciendo eso. Porque si no... Tengo cuatro minutos más, desculpe de interrumpirte. Tengo cuatro minutos, quiero escuchar de otras personas. Quiero saber... ¿Puedes...? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Jalen estaba tomando todo el tiempo, así que no podía encontrar ninguna información sobre a nadie. Bueno, estoy haciendo un poquito sorete. Como que esta mujer quiere los dólares sí o sí. Dame esos dólares. Pero el chabón quería explicar también por qué estaba explicando lo que estaba explicando. Callate. Soy vegana porque el ambiente. Creo que la industria de la carne y la carne contribuyen mucho a nuestros problemas ambientales. Así que es por eso decidí ir vegana. Ella no está mintiendo. Ella es vegana en serio. Porque creo que un no vegano no diría eso. Una persona que está mintiendo no va a decir eso porque va a quedar como un sorete. Creo que es vegana. Ella no miente. I've been vegan for almost three years. I kind of just followed, like, blogs and stuff and then I found out I had, like, high cholesterol. I, like, cold turkey just, like, put it. The more I learned about it and educated myself, the more I wanted to keep going. I initially went vegan for my health, for my skin. It's kind of helped. It hasn't helped that much. But I think just when I was doing it, I was like, why go back? I became vegan for animal cruelty reasons. It's a whole bunch of stuff, you know, you can go into. But yeah, for animal reasons and environmental reasons and health reasons. No creo que haya un estereotipo de vegano, pero siento que esa mujer es vegana. No me pregunten cómo llegué a esa conclusión y qué pensé en el momento, pero siento que no está mintiendo y que es vegana. Hay dos personas que ya descarto. Y creo que la mala, o sea, no sé si es mala, pero la que corta a todos también es vegana. Porque está como muy metida en dejar a todos mal y en dejar en claro que ella es vegana. Espero que no hables mucho. Espero que seas precisa. Porque si lo cortaste a mi amigo, yo te voy a cortar a vos. Escuchaste? Está todo mal con vos. Todo. A nadie le importa. Está hablando más que todos. Está hablando más que mi amigo que lo dejó mal. Está hablando más que todo. O sea, un límite te pido. Ahora, sí. Fue vegana, como una transición. Fue pescataria durante 10 años. Y tenemos 2 minutos. Uy. Uy, 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 uy. Ahora sospecho de 3. Porque si sos vegano y estás seguro que sos vegano, vas a querer hablar. Y este hombre como que no sabía qué me iba a decir para mí, mi opinión. Y dijo, tenemos 2 minutos. Y ahí lo iban a cortar. La mujer esta, o sea, no me caes mal, pero cerra el orto. O sea, le estás diciendo que cierren el orto todo, pero yo te estoy pidiendo que lo cierres vos. Le estás interrumpiendo a todo el mundo. Me cae mal. Perdón, no te conozco. Igual está bien, es como que capaz la mujer quiere los dólares, los necesita. Y está haciendo lo posible para ganar. Pero estás poniendo como muy tensos a todos. Yo si estuviera ahí y soy vegana, esa mujer me pondría incómoda. Y yo diría cosas que no tendría que decir solamente porque me está intimidando. Estás intimidando a todos. Quiero que lo sepas. ¿Qué ser humano? ¿Qué ser humano se anima a ver eso? Es como algo muy morboso. Yo cuando me hice vegetariana ni siquiera me animaba a ver los videos. Porque, por ejemplo, mi papá es vegetariano y se animó a ser vegetariano. O sea, es vegetariano porque vio videos de cómo mataban animales. Entonces por eso pude dejar la carne. Pero yo nunca miré un video de eso. Es más, capaz reposté un post de Instagram de cuando maltratan a los animales y ni siquiera los puedo ver porque me hacen muy mal. Y este ser humano lo vio con VR. O sea, en realidad virtual. Necesito una expectación no morbosa para eso. Así que eso fue realmente traumatizante. A ver, yo voy a decir a quién van a eliminar. Van a eliminar al que va a Taco Bell porque es muy sospechoso. Yo sospecho de ese más que nadie y lo van a eliminar. No sé el nombre. No. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Quizás vegano no significa que vayas natural. Obviamente hay veganos que son como más naturales. Es como decir, por ejemplo, no sé, que todos los gays son afeminados y no. No todos los veganos son naturales. Conozco veganos que se súper maquillan. Estaba buscando algunas cosas de lo que la gente estaba usando. Y él estaba usando zapatos de suede. La mayoría de los veganos realmente no usan lejos. Yo lo dije, es este. Miren la cara que tiene de mentirosos. Sos, vos, sos, vos. Encima, ¿cómo no van a saber que estás usando zapatillas en cuero? ¿Nadie lo ve? Me interesa esto. Está muy entretenido. Pero siquiera está listo. Me interesa es ello. Qué tal. Bye, chicos. Nice to know you guys. Qué tal. Vuelve. Yo estaba muy sorprendida. Creo que estaba un poco cansada en el principio. Cuando Eryn me estaba agarrando, me estaba nerviosa. Solo sabía. No te preocupes que después la agarramos y los pelos. No tiene pelos. Pero no aclaré que pelos. Y me olvidé los nombres de todo, y me dijeron que hay cámaras aquí, y todo el mundo está mirando, y el tiempo está mirando. ¿Cuál es tu favorita de la sopa que usas? Oh, pa. Esa chica es vegana, es muy vegana. Soy más vegana por, como, por razones de comida. Sí, pero normalmente, si eres vegana, entonces, ¿no? Entonces, ¿ya usas todo tu愛 de pasta? Me identifico como vegana, pero lo hago más por razones de comida. No exactamente, porque lo hice para mi salud, así que... I actually keep falling free with you. Sí. ¿Tienes la sopa? No compro la sopa. Es interesante. Yo compro la sopa, pero no compro la sopa. Es la sopa que ha sido comprobada hace años, que todavía tengo, que me siento que es, como, como, desastre. Tienes razón. Hay muchos niveles de veganismo. Por ejemplo, yo siento que esta mujer, por lo poco que la conozco, ni en pedo usaría una campera, ponele de cuero, porque le da muchas cosas que sea un animal. Pero este chico usa camperas o cosas de cuero porque no las quiere tirar y ya las tiene. Pero si tienes cosas de cuero que usabas antes de ser vegano, es ok. La importante es que no compras. Sí. Porque votamos con nuestros dólares. Exactamente. Creo que en este círculo... Esa Erin se me está muriendo. Quiero saber su opinión sobre esto. Está agarrando una crisis. Está como... Ayuda, sáquenme de acá. Estoy rodeada de gente que no es vegana. Creo que en este círculo, todavía habría personas que se identifican como veganas. Incluso si es, como, relacionado a la comida o algo más. Hay niveles éticos. Sí. Pero creo que el hombre extraño no sería alguien que, como yo, solo lo hace para comer. Sí. Sí, sí, vosotros me preguntaste. Sería en mi casa. ¡Mira la cara! Mamá, veníme a buscar. No es lo que firme. Sí, vosotros me planteo preguntas. también, me gusta las preguntas. Chicos, háganme preguntas. Amo las preguntas. Lo quieren matar. Es muy pesado. Quiero que voten que se vaya. Erin va a agarrar un revolver y va a salir a matar a todos. Erin no soporta lo que está sucediendo en estos momentos. Creo que me hizo sentir que mi razón por ser vegana no era suficiente. Porque no venía del mismo lugar que ellos estaban. Es que no sos vegano, amigo. Déjame decirte que antes te estaba perdonando lo de Taco Bell. Era como, bueno, va a Taco Bell, pide cosas veganas. Pero comes miel, usas cuero. No sé si sos vegano. Muy vegano, ¿qué digas vos? Tengo una pregunta. Entonces, ok. Todos piensa sobre el círculo inmediato. ¿Cuántos personas en tu círculo son veganos? Estoy apoyado por mi círculo. Ellos pensaban que yo estaba saludable a la primera vez porque no tenía suficiente para comer. Y tenía problemas de gas. Eso fue malo, pero... Bueno... Hay veces que vienen sin olores, pero cuando vienen con olores es como, agarrate, que esto es más fuerte que el coronavirus. Es real, dog. No, es real, dog. So far you've said that you don't really consider yourself vegan. Erin la tiene contra este chabón. Erin quiere que se vaya. Erin sabe que no es vegano. Creo que si fuera... Porque los productos que usas. Y luego comienes a Taco Bell. Si fuera un círculo, iría como el extra mile y lloría y decir muchas cosas. Pero, ¿sabes? Estoy siendo real con ustedes. Yo intento mi mejor para ser vegano. ¿Cuántos años has estado vegano? Oh no, ha estado menos de un año. Como, 8 meses. En realidad, el estilo fresco en Taco Bell. Puede ser que sea vegano, que se considere vegano, y que no esté tan informado sobre el tema. Que siga haciendo cosas que no hace un vegano. O sea... Yo lo perdono. Está aprendiendo. Es un proceso. Él no mencionó eso. Dijo que le tomó el taco y luego le retiró todo. Y luego le mencionó eso después. He visto youtubers veganos que van a Taco Bell. Aunque no me guste su forma de ser y cómo dice las cosas, tiene razón. Y, como, puede ser vegano para mostrar a la gente que puede ser conveniente. No sé por qué ustedes están intentando decirme. ¡Calmate! ¡Eri! Erick, le va a agarrar un pico de presión. Erick, relajate. Un té para Erick, por favor. No, no, no. Tenemos dos minutos más. Del Taco también tiene vegano. Del Taco también tiene vegano. Del Taco tiene vegano. ¿Por qué no vas a ir ahí si eres vegano? No sé si todos te van a matar a vos o si vos vas a matar a todos, pero relajate. Igual si yo fuera vegana y estaría competiendo en un concurso así de estos y me gano dólares, haría todo. Creo que sería Erick. No sé de qué me quejo. Pensaba que Erick era bastante agresivo. Pero en todas las mejores maneras para un juego como este. Ella le pregunta todas las preguntas pesadas pesadas, que es exactamente lo que debería haber sido. ¿Cuál es tu caldo favorito? ¿Mi caldo favorito? ¿Mi caldo favorito? Recogió en productos, eso es regression. ¿Tienes bentos, qué nochmal? Noma un paisaje de idioma. ¿Nombra uno la concha de tu hermana? Que bac!! Bueno, esos no son veganos. No se ch calamifi. Cuyение? No se � cuestion senatoran muchas gélicas y sacan side tars. Cuy carbohydrate estre. Quizás estoy no vegano. No lo sé Le cagaron la vida al chabón Fue ese programa Y se dio cuenta Que no era vegano Pobrecito Pero, bueno ¿Qué es tu favorito de candida? No necesito candida ¿En serio? Sí, no ¿Se imaginan que esto sea Un plot twist tremendo Y que esta mina No sea vegana? Por favor que pase esto Te juro que Que le beso los pies Uy, cago los pies Pero le beso los pies Van a echar a este Este se tendría que haber ido antes No se tendría que haber No se tendría que haber No se tendría que haber Porque típicamente Cuando eres vegano Todo lo que te rodea Me parece que Oh, Dios No soy realmente Una parte de la comunidad vegana Me parece que Tengo un amigo vegano Puedo haber tenido Cinco amigos veganos Pero me votaron Mi vida Para mí este Si era vegano Está en proceso De ser vegano Pero no es el infiltrado No es uno que come carne Y está metido ahí Me dio lástima Pobrecito Volvé No sé para qué Lo eliminaron A esa señora No le hicieron Ni una pregunta Chicos ¿Por qué no le hacen Pregunta a esa mujer? O sea Capaz tiene la impresión Igual que la mía Que es vegana Pero háganle más preguntas Miren si es esa mujer Ojalá Sea esa mujer Les juro que Les va a cerrar el culo A todos Porque ninguno Le está haciendo preguntas Y puede llegar a ser Esa mujer No saben nada De ella Ni siquiera opina No opina nada Para mí ya sacaron El que no es vegano Para mí era No Para mí puede estar Entre ellos Porque el otro Como dije Para mí no estaba informado Y sí es vegano Está en proceso Eso es ser vegano Pero Debo dar a una persona Que coma carne Raise your hand If you think The mole is still in the square If the lights turn green You vote the liar out If the lights turn red The liar is still in the box And you lose Okay Everyone looks nervous So I feel a little bit more Secure Oh shit Dang ¿Quién es? Perdieron ¿Quién es el que no es vegano? La mujer La mujer esa que no le hicieron Ni una pregunta No, igual Su reacción es como No, ¿cómo que perdimos? El del afro El del pero así Ese no es vegano Se fue con la mina esa Porque sabe que esa mina es vegana Le fue a hacer una pregunta Como diciendo Yo haciéndole una pregunta A ella que es la que más sabe Zapo De que no soy vegano Mmm Sosmetoso Oh my god Oh my god Se fue con la maja Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god No, no, no No, no Que hijo de puta Lo hizo re bien Yo sé, me sentí Me sentí Te hablaste demasiado Estaba obnoxio Mal Se debe querer morir Está a decir Sé todo de veganismo Soy la vegana número uno Y me ganó ¿Cómo puede ser que me ganó? ¿Cómo puede ser? Estoy tan triste I literally whispered to Aaron I think it's Jalen I think it's Jalen So I'm a little mad A little sour A little broke I watched too much Survivor, man Like First round Getting thrown in I was tested to see If I was going to trip up With my words How much knowledge I actually had I'm like If I go first I can speak The most And make it seem like an accident So I just want time to run out So it felt good Because people got annoyed And they didn't want to hear from me So they pushed me aside And started talking to everybody else El genio De la vida Este ser humano Es capaz De descubrir La cura del coronavirus Quiero que Aplaudan todos En los comentarios Porque es un genio I got one From my fam I got one From my fam I got one From me One from my new Xbox All right I'm pretty frustrated Because I think I could have won If I hadn't Just been affected By everybody else No le eche la culpa A los demás Cerra el culo Vos tampoco sabía Que era él Porque te pusiste de acuerdo Con él en un momento Así que callate Callate This is doubtfulness I was reminded Of the different perspectives Of veganism I don't think you can really Like see a vegan It's more like Their thoughts And like their ideologies And how they think About the world Concuerdo Perdón Bueno gente Que les puedo decir No es la reacción Que esperaba Yo iba a reaccionar Alerta aeropuerto Pero Andate a cagar Alerta aeropuerto Esto me entretiene más Me gusta más Porque puedo interactuar Con ustedes Puedo jugar yo también A esto Así que ustedes En los comentarios Para el próximo Porque no os lo expliqué antes Pueden ir comentando Para ustedes Quién es la persona Que están mintiendo O quiénes dicen la verdad Y nada Voy a leer Todos los comentarios Me gustaría leer Si les gustó Qué otro video Quiere que reacciones De este estilo Y nada Yo me despido Como digo siempre Si te gustó este video No olvides Visitarme en el próximo